Hola a todos, yo soy Jenny Nayeli y hoy vamos a dibujar a varios de los personajes de un videojuego bastante popular, un clásico de los juegos indie llamado Yumeniki. Si eres de las personas que me siguen en este canal o en alguna de mis otras redes sociales, debes saber que este es uno de los juegos que me gustan bastante. De hecho ya le he dedicado, me parece, dos dibujos aquí en este canal, pero esta vez va a ser un poquito diferente porque vamos a dibujar no a uno, no a dos, sino a muchos de los personajes que aparecen en este juego. Quería hacer este dibujo ya que hace poco se lanzó un videojuego nuevo en Steam que está basado en el original y se llama Yumeniki Dream Diary, me parece. La verdad es que no pude evitarlo, lo compré en cuanto salió, lo probé en cuanto pude y a mí me gustó bastante. Hubo varias personas a las que quizás no les agradó tanto porque esperaban algo muchísimo más canon, pero como adaptación, como una versión diferente del juego original, a mí me pareció bastante bueno, sí lo recomendaría. En videos anteriores ya he comentado lo que me parece el juego, por qué me gustan tanto los personajes, entre otras cosas. Y ya he dibujado a la protagonista Madotsuki y a mi personaje favorito que es Masala. Por esta razón no voy a repetir lo mismo que ya he dicho, pero si tú quieres saber si no has visto esos videos, te invito a que pases por el canal para que puedas revisarlos. Igualmente en la descripción voy a dejar links directos y probablemente por aquí esté dejando algunas tarjetitas también. El boceto para este dibujo ya lo tenía hecho y lo que estoy haciendo en este momento es remarcarlo todo con un estilógrafo de punto fino. Sin embargo, no me convenció mucho la línea fina, de hecho no suelo usarla bastante. Me gusta mucho cómo se ven los dibujos con la línea gruesa, creo que resaltan mucho más, así que decidí remarcarlos de nuevo para que la línea quedara mucho más gruesa. Esta parte la corté porque si no olvido quedaba demasiado largo y creo que es una parte no tan necesaria. Aquí estoy rellenando a Masala Sensei, lo estoy pintando con los mismos estilógrafos, me gusta mucho cómo se ve, así que voy a usar los mismos. Y lo que hice fue delimitar las partes que quería dejar en blanco para no equivocarme. Para pintar a los otros personajes, ahorita estamos pintando a Madotsuki, que de hecho fue la primera que dibujé. De la primera que hice boceto, voy a utilizar mis marcadores Copic. Ya saben que me gusta muchísimo usarlos, me fascina, también uso otras técnicas, pero los Copics creo que son muy prácticos, creo que se ve súper bonito. Y entre más los uses, más practiques, la verdad es que te van gustando más. Yo los recomiendo bastante, de hecho son los que suelo usar para mis videos, para los dibujos que hago en los videos. Y también para algunos dibujos que no grabo, de los que no grabo el proceso, y que ustedes pueden ver en mis otras redes sociales. Para los personajes que tienen piel blanca, suelo usar los marcadores grises, para darles un poquito de sombra, y que no se quede simplemente la plasta blanca. También, para darles luces y sombras, suelo usar los marcadores, y remarcar un poquito más las zonas que quiero que se vean oscuras, si es que no tengo otras tonalidades. Pero, de preferencia, creo que es mejor usar otro marcador del mismo color, pero con un tono muchísimo más oscuro, y después hacer una mezcla, para que se vea un poquito más uniforme. Y para mí se ve bastante, bastante bonito. Para hacer los bocetos de todos los personajes, busque referencias de cada uno. La verdad es que a veces es un poco difícil dibujar un personaje simplemente de memoria, porque puede que algún detalle, algún color, algo pequeño, se te puede pasar. O incluso se te puede olvidar algún detalle que es bastante, bastante importante en el personaje. Entonces, siempre es preferible tener a la mano una imagen de referencia, para no cometer errores, o cometer los mínimos posibles. Por preferencia, hay que fijarnos muy bien antes de hacer el boceto, e incluso de pintar, porque también los colores y los tonos, es algo a lo que se debe prestar atención. Decidí añadir, además de los personajes, algunos elementos que son muy importantes para el videojuego. Los que los conozcan, seguramente ya estarán familiarizados con este tipo de cosas. Decidí poner unos ojos, que estuve buscando y me parece que el iris es rojo, de hecho tendría mucho sentido, así que yo lo puse de color rojo, se ve un poco más creepy, más sombrío, que es el ambiente que tiene el videojuego realmente. También añadí un globo color azul, que estos aparecen en el mundo donde está Pónico, que es la chica rubia que vemos aquí. Entonces decidí poner también un globito. Y también puse un cuchillo, el cuchillo de Madotsuki, que es bastante icónico en el videojuego. Y aquí ya estoy pintando a Marte San, que también es uno de mis personajes favoritos. Creo que sería mi tercero favorito. Es un poco extraño, pero no sé, tiene algo que me agrada bastante. Y mi segundo favorito sería Shitaisan, que es el personaje que estoy dibujando ahorita. Además me encanta porque tiene sangre en la cara, ya saben que me gusta mucho dibujar sangre. Y tiene la piel verde, entonces eso también para mí lo hizo al menos bastante divertido de dibujar. De hecho, estuve un poco dudosa en el color de sus ojos y en el color de su suéter. Al menos creo yo que es un suéter, porque como en el juego original todos son pixeles, no se ven realmente muy bien qué tipo de ropa trae. Sus ojos no se ven porque él está acostado boca abajo. Entonces me basé en algunos fanarts que vi y bueno, decidí hacerlo de esta manera. Y para dibujar a la chica invisible, que ahorita no me acuerdo de su nombre, utilicé dos colores diferentes para lograr la tonalidad deseada. Le puse algunas venas a los ojos y listo. Aquí está terminado nuestro dibujo. Espero que les guste tanto como a mí me gustó hacerlo. La verdad es que me divertí y tenía muchísimas ganas de hacer este dibujo, de grabarlo y compartirlo con ustedes. Sé que llevo un tiempo sin subir videos. Esto es debido a cuestiones personales. No creo poder estar subiendo videos tan seguido, ya que requiere pues algo de tiempo, el grabar y el hacer la edición, etcétera, etcétera. Pero no se preocupen, claro que voy a seguir subiendo videos. Si les gustó este video me ayudarían muchísimo dándole like. Si les gustó muchísimo más pueden compartirlo con algún amigo o algunos de sus amigos si quieren. Pueden suscribirse para que no se pierdan de ningún video. Los links a mis redes sociales van a estar aquí abajo en la descripción como siempre. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándome. Y nosotros nos vemos para la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!